El Viden 2007, Accione Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 3x5. Por el rabillo del ojo, ve un autodeportivo que avanza a toda velocidad por la calle, pasando a un conductor de domingo para pasar una luz roja. En ese momento, un ne mas menos o pierde una atrapada y una pelota de pcero isbol rueda por la calle, donde una mujer corredora de 20 y tantos a mas menos os corre para atraparla, justo cuando el autodeportivo pasa al conductor del domingo, ve al corredor y derrapa, obligando a un autobas para desviarse y chocar contra un grupo de personas que estaban parados en la esquina. Retroceso A. Unos segundos antes Paul Cris, estese libre el martes. Porque me gustará que fueras mi invitado en el almuerzo rotario. Janice soy el primer miembro femenino. Cris es distanciada. Liz Cris. Sin hacerles caso, Cris se vuelve hacia la calle donde vio ocurrir el accidente. Ven ni mas menos os, pero Stene saltando la cuerda. Grupo equivocado. Mira a su alrededor y encuentra a los ni mas menos os que Stene jugando softball. Alguien pierde una captura. La pelota rueda hacia la calle. El autodeportivo ahora bien herpido. La mujer corredora ve la pelota errante y corre a buscarla. Se mas menos ahorita Cris. Se mas menos ora. No. 58. Lleva auriculares y no puede horlo. Es demasiado lejos para agarrarla. Es de mese cerca del autodeportivo que se acerca. Cris toma una piedra, se prepara para tirar, titubea un momento, entrecierra los ojos, el tira. Se mas menos ahorita es Snavac. Lanza. Se mas menos ahorita es Snavac. Otra vez. Otra vez. Anota un hit. Snavac. Abre los ojos y lanza la piedra. Liz y los trancentes observan, horrorizados, como la roca destruye la ventana del lado del conductor del autonvil deportivo, que en lugar de patinar, se detiene con un chirrido. El autobés se pasa sin incidentes, sin lesionar a nadie. El conductor del autodeportivo sale disparado de su auto y embiste furiosamente a Cris. Cris lo siento. Lo siento. Pagar copyright por los damas menos os. El conductor maldice a Cris e intenta agarrarlo y golpearlo. Pero Cris desvabilmente los golpes para que parezcan inofensivos. Cris dije que pagar copyright. Al darse cuenta de que no puede dar un golpe, el conductor cambia de rumbo. Conductor tienes toda la racene, pagar ese. Quiero hablar con la policá. Cris no hay necesidad de eso. Te da copyright efectivo. Ok. Tomar efectivo. Saca su billetera. Cris 2000. Eso deberá cubrirlo. Conductor que sean 3. Cris vale, 3. Rebusca en su bolsillo y saca la pila de cientos. 59. Sobre Randy y el policarric quienes han visto todo el incidente. Policarric lo revisar copyright en la computadora. Ext. Parque, un minuto de sput copyright ese lejos de la multitud. Liz, preocupada y alienada. Da un paso al lado de Cris. Cris la gente no deberá conducir tan rápido con ni más menos os. No deberán salirse con la suya. Lizas, que les tiras piedras. Cris, ¿quieres que haga? ¿Esperar a que la gente muera? Liz es desgarrada. Liz Cris, creo que deberás seguir adelante. Hoy día. Cris la mira, casi desconsolada, y toma una decisión edificio. Cris mira, hay algo que te quiera decir. Liz no importa. Cris lo hace. Ella tiene miedo de escucharlo. Tiene miedo de decirlo. Ext. Otra iglesia, da cabanaugues dando vueltas de sput copyright ese de los servicios cuando suena su telcopyright phone o celular. Responde, molesto. 60 cabanaugues, cabanaugues, no, hiciste bien en llamar, llama a Cerris y dile que se rena conmigo ahí. Cierra su celular. Se vuelve hacia su esposa. Cabanaugues lo han localizado cerca de Tao. Soy esposa de cabanaugues y lo dejas escapar de nuevo, es posible que no tengas trabajo. Cabanaugues los copyright. Cabanaugues se despide. Ext. Parque, taliz reacciona a la confesione de Cris con incredulidad. Liz cu copyright estese diciendo, ¿eres una especie de profeta? Cris no es religioso. Simplemente veo mi vida antes de que suceda. Liz Cris, que lindo que te sientas responsable de la gente. Pero creo que necesitas ayuda. Ella mira hacia abajo. Liz y yo, yo no soy quien para ayudarte, ahora mismo. Tengo demasiadas cosas en mi propia vida. Cris no puede dejarla ir. Saca una moneda de 25 centavos de su bolsillo y se la da a Liz. Cris dale la vuelta. Liz por Q copyright. 61. Cris solo hazlo. Ella toma la moneda y la voltea. Cris lo llama al aire. Cabezas Cris. Ella mira. Son cabezas Cris dale la vuelta de nuevo. Lo llama en el aire, Tails. Cruces, pero y Q copyright. Ella voltea de nuevo. Cris colas. Mira. Voltea de nuevo, cabezas. Mira, voltea de nuevo, Tails. Ella mira. Asombrado. Perturbado. Cris ahora me crees? Ella lo mira como si fuera el diablo. Liz. Y no quiero tener nada que ver contigo. Ella se aleja. Cris Liz. Sigue, no ves. Puedo conseguirnos todo el dinero que necesitamos. Ella se vuelve bruscamente. Liz no me sigas. No me hable sal de mi vida. Ella sigue caminando, dejando a Cris desamparada. Retroceso a. 62. Caminando en el parque, hace 5 minutos Cris Q copyright. ¿Quieres que haga? ¿Esperar a que la gente muera? Liz Cris, creo que deberás seguir adelante. Hoy día. Cris entrecierra los ojos, luego elige sus palabras con cuidado. Cris por Q copyright. ¿Por qué me preocupo tanto por los ni más menosos que a veces reacciono de forma exagerada? Sus palabras dieron en el blanco. Toda la conducta de Liz se suaviza. Aunque todaba preocupada, ella lo toma del brazo y siguen caminando. Otro angulo, máscara binocular. Cris, os, ¿qué copyright n es la mujer? Ext. La de la con vista al parque, da Cris, Cabanao y el Policarrig. Admiran cada uno a trap copyright ese de un par de binoculares. Policarrig Liz Cooper. Buena chica, pero muy yertica. Cabanao, ¿crees que cooperar? Policarrig difícil de decir. Ella es imposible de controlar. Ferris parece que lo has intentado. Policarrig ella es todo un desazón. Ext. Parque, taliz y Cris, toda va caminando, tomados de la mano. Liz te lo juro, no puedo descifrarte. 63. Cris que copyright teme, el sentimiento es mutuo. Liz a veces parece irreflexivamente impulsiva. Pero otras veces siento que este se completamente calculador, diciendo exactamente lo que crees que me saca de quicio. ¿Crees que a que copyright te refieres? Liz no crees que es una coincidencia increíble que ninguno de nosotros pueda tener hijos. Cris quieres hablar con mi copyright dico. Lo llamar copyright por telcopyrightfono. No, de verdad, lo digo en serio. Arcopyright que teme mis registros. Porque quiero que confesen. 0L parece tan sincero que ella descarta sus preocupaciones. Liz entonces abre. Blame. ¿Hacia dónde vas con tu vida? Cris parece no estar preparada para la pregunta. Cris a dónde me lleve. Liz nunca piensas en el futuro. Cris todo el tiempo. Pero principalmente Gmo mantenerse fuera de problemas. Liz sin goles. ¿Sue más menos os? ¿Ambiciones? Cris lo hay una cosa que siempre he querido. ¿Liz cu copyright es eso? 64. Cris una familia. Ella parece decepcionada. ¿Liz eso es todo? ¿Solo una familia? Cris bueno, am, me dejaron, como dicen, en un umbral cuando ten a dos amas menos os. Lo toma a la ligera, nunca encontré copyright padres adoptivos que pudieran aguantarme. As, que paran, una familia suena como mucho. Eso ciertamente presión sus botones nuevamente. Liz tienes que estar inventando esto. Cris ojal. Ella apoya la cabeza en su hombro. Liz pobre chico. Ext. La verá con vista al parque, da sigo mirando a Cris y Liz mientras la pareja se sube a su auto. Cabanaug yo digo que traigamos a todo el departamento Baku, y le rompamos el culo. Cerris y para entonces, su culo se ha abrido hace mucho. Cabanaug entonces, porco copyright no ver a trap copyright ese de tu trampa. Cerris respira hondo. Cerris intentemos esto una vez mese. Sesenta y cinco. Ext. Antiguo centro comercial, da supermercado, troquera, ferretera, gasolinera. Liz y Cris se bajan de su jeep. Se dirige a la tienda de comestibles. Liz te ver copyright adentro. Necesito recoger algo en la farmacia. Se separaron. Ext. Cruzar la calle, coche sin marcar, da Cerris, Cabanaug y el policarric observant mo la pareja toma caminos separados. Cerris sale. Cerris cu copyright date en el coche. Si ve tu sombra, no morder el anzuelo. Cabanaug te escuchamos. Cerris lo digo en serio. Este tipo puede oler tus pedos incluso antes de que comas los frijoles. Rick se más menos ahorita, ni siquiera pensar copyright en frijoles. Cerris sale del coche. Cabanaug y Rick se quedan quietos. Rick suena como un cromoparam. Cabanaug no lo has estado persiguiendo durante tres a más menos os. En T Farmacia, Daliz está en el departamento femenino, tratando de elegir entre varias marcas cuando se acerca Ferris. Ferris se más menos ahorita Cooper. Liz. 66. Ferris agente Ferris. Ferris muestra su placa. Seguridad nacional. Liz, asustada, es lista para escuchar. En T Farmacia, la Ferris y Liz se acurrucan en un rinquene tranquilo. Liz está en estado de shock por lo que acaba de escuchar. Liz no es un asesino. Cero él necesita ayuda. Ferris estoy de acuerdo. Pero tiene un largo historial de resistirse al arresto, y el estado quiere cazarlo con 50 policás de gatillo zil. Liz, horrorizada, no los vas a dejar. Ferris por eso vine a ti. Liz es bien, hablar copyright con copyright tele. Tratar copyright de llevarlo a... Ferris niega con la cabeza lamentablemente. Ferris incluso su mejor amigo dice que nunca se entregar. En esta etapa, solo hay una forma de evitar que se autodestruya. Liz sabe que se enfrenta a una decisión angustiosa. Ext. Tienda de comestibles estacionamiento, da Chris espera impaciente junto a su jeep. Liz finalmente se acerca, cargando un par de bolsas pesadas llenas de vino y licor. Crisco copyright con tanto tiempo. Liz me encontró copyright con un amigo que no haba visto en mucho tiempo. 67. Liz sostiene una sola llave en un anillo. Liz dijo que podamos usar su cava más menos a en la cima. Al otro lado de la calle Ferris se rené con Cavanagh y Ferris en el coche de Rick. ¿Cavanagh le hablaste de lo del futuro? Ferris por supuesto que no. Que era que ella me creyera. Pero la cargó copyright con licor, para atenuar sus faros. Ext. Carretera de monta más menos a, da el jeep de Liz avanza por un camino empinado y sirvoso, mese allá de un letrero que dice el NEA estatal. Da vuelta en un camino de tierra que conduce a una cava más menos a y un panorama glorioso. Chris Dios, esto es precioso. Inspirado, la besa, pero ella es distante. Chris Cucopi-Dite pasa. Ella sonre linguidamente y luego le da un beso. Liz nada. Ella salta del K-M-N. Ext. Sitio de vigilancia a trap copyright S del K-N, Dacabanaugh y Rick miran a trap copyright S de binoculares. Ferris mira a trap copyright S de un telescopio en un trepode. Vainese se acerca con media docena de copyright Nikos y constructores. 68. Vainese bueno, cuando presiones el control remoto, la cabina se bloquea como una gran celda de prisiene. Ferris pero en silencio, ¿no? Vainese imperceptiblemente. Cava Nauia, es cuando entramos. Ferris pone los ojos en blanco con exasperacione. Ferris A-N no lo entiendes. Trata de ser paciente, esto tiene que quedar claro para todo tu ex copyright recito. A Vainese, y el tuyo. Despu copyright S de que ella sale y cerramos la cava más menos a, no hacemos nada. Esperamos. Policarric pero si ya está atrapado. Ferris se más menos ores, traten de pensar como copyright L. Si el plan es entrar justo de Sputu copyright S de que lo atrapen, lo ver venir y se escabullir antes de que lo atrapen, a Kavanaugh, como siempre ha hecho. Kavanaugh no cambia algo su plan. Vainese al menos no lo oír cuando cierre la trampa. Ferris y si no sabe que está atrapado, no puede prever saber que está atrapado. Kavanaugh y eso tiene sentido. 69. Ferris el momento Eureka es cuando se da cuenta de que ha estado atrapado. ¿Kavanaugh Kundo es eso? Ferris ese es el punto. Queremos retrasar Eureka el mayor tiempo posible. Entonces, cuando ve problemas y decide alejarse, Vainese, por fin lo entiende, ya lleva horas en la trampa. Ferris Boyle. Kavanaugh y Rick asienten con una especie de asombro. Rick eres inteligente. Vainese la mira con nuevo respeto. En T va más menos o de cabina, Sunset Liz se mira en el espejo, desgarrada. En T cabina, sale N, puesta de sol. Chris está encendiendo un fuego que ha hecho. Liz entra, pensativa. Liz Chris. ¿Crees que nos conocimos por alguna razene? Chris. ¿Quieres decir si creo que un poder superior nos uní? Liz. Chris no. Creo que solo somos los últimos de una larga cadena de accidentes que comenzó con el Big Bang. 70. Liz eso no es muy rontico. Chris ha, pero lo es. Tico Piraid Nsalo. Para que nos encontramos, todo desde el principio, cada evento subatmico, cada cataclismo gáltico, cada paso de la evolucione, cada acto, cada accidente, cada decisione en la historia del universo tuvo que suceder exactamente de la manera en que sucedí. Ti y yo podrámos estar juntos, aquí, y ahora. Sus palabras la conmueven, pero la entristecen extra más menos a mente. Chris sirve dos vasos de whisky Scott Copyright S. Le da uno a Liz. Chris a lo que pase de Scott Copyright S. Ella no bebe Liz no deberá. Chris, preocupado, por Scott Copyright. Liz, llegó tarde. Chris tarde. Liz por eso fui a la farmacia. Para hacerse una prueba de embarazo. Fuera de su perplejidad, ella le entrega una peque más menos a ficha de plástico. Una cruz cuadrada se está enfocando. Reconoce la imagen de la vitrina de Donald Shop justo antes de conocer a Liz por primera vez. Liz, ¿sabes lo que esto significa? 71. Chris ya lo hago. Se miran, igualmente perplejos. Liz no fue. Chris no tengo ni idea. A menos que, pero eso Todava no explica, ella se esfuerza por darle sentido. Chris Liz, realmente tuve este problema. No te estaba mintiendo. 0L no puede leer su reaccione. Chris pero esto es bueno. Esto es increíble. Quiero a este Bet Copyright Mese que nada. Ella lo mira, emocionada. Liz es como un milagro. Chris por los dos. Ella deja que Copyright Tele la abrace. Ext. Alrededor de la monta, Noche está Tetroopers Estene acampados en grupos de 2 y 3. 50 de ellos. Mese los 6 diputados de Baines, con diferentes uniciones. En T. Cabina, dormitorio, Noche Liz y Chris en la cama. Su cabeza en su pecho. Esta vez es Copyright Tele quien duerme mientras ella permanece despierta. Ext. Sitio de reproducción e, Noche Ferris y Baines beben Kaz Copyright y esperan. Se encuentran atractivos. Baines crees que vende? 72. Ferris niega con la cabeza con certeza. Ferris las mujeres odian a los hombres guapos. Rechazarlos nos hace sentir poderosos. Baines y eso es mese importante que el amor? Ferris no. Pero ella realmente no lo ama. En T. Cabina, dormitorio, Noche Liz se aleja de Chris, tratando de no despertarlo. Se agita, pero vuelve a dormirse. Se desliza fuera de la cama y va de puntillas al Bamas Menoso. Silenciosamente cierra la puerta de trece de ella. En T. Mamas Menoso, Noche Liz se encuentra allí, en la oscuridad, con el coracen y acelerado. Ve que la ventana está abierta. Ella lo mira, decidiendo. En T. Cabina, da el sol de la Mamas Menosana en el rostro dormido de Chris. Su pie se desliza en busca de Liz. Al no encontrarla, abre los ojos. Comprueba el reloj. 10, 09 AM Chris Liz, Liz. Sin respuesta. Camina hacia la puerta del dormitorio. Bloqueado. Intenta forzarlo. No se mover. Prueba la ventana. Barra satrap. Copyright S de Copyright L, que no estaban allá, antes. Lo sacude. Slidamente atornillado. Mira afuera. No hay nadie alrededor. Está a punto de gritar, pero se detiene. Corre hacia el Mamas Menoso. Reja sobre esa ventana, Tambi Copyright Tene. Mientras Stahl, atrapado, Ferris sale a la vista. Ferris sorpresa. Esnavaca. 73. En T. Cabina, noche los ojos de Chris se abren como un rempago en la cama. Liz no Stahl. Tira las vanas, hace una pausa para mirar hacia adelante. Luego corre directamente al Mamas Menoso y abre la puerta. Liz sigue, en la oscuridad, frente a la ventana abierta. Chris puta mentirosa. Me traicionaste. Se lanza hacia la ventana y comienza a trepar por ella. Chris tira de ella hacia Atrese por su bata. Ella grita. Las barras se deslizan silenciosamente en su lugar sobre la ventana del Mamas Menoso, bloquéndolos a ambos. Luces cegadores se encienden en todo el bosque, convergiendo como jabalinas en esa caba Mamas Menosa. Retrocederá. En T. Cabina. Momentos antes Chris abre la puerta del Mamas Menoso. Liz sigue, en la oscuridad, frente a la ventana abierta. Al ver la expresión de su rostro, se lanza hacia la ventana. Esta vez, Chris no se mueve. Chris, susurra, Liz, por favor, te amo. Ella duda. Chris copyright jame hablarte un minuto. No te ha copyright Mamas Menoso, lo prometo. Ella se da la vuelta, temblando. Liz Chris, es copyright que no es tu intención el lastimar a la gente. Pero necesitas ayuda o seguir ese lastimadoros. Chris el hombre quemar copyright estaba allá, para robar la tienda. Iba a entrar en pnico y disparar a cinco personas inocentes. 74. Liz no sabes esto. Chris porque los vi morir. Liz como ayer, con el coche. Creses. Liz tenas miedo de que algo malo pudiera pasar, haz, que, Chris no podrá. Esa gente murió. Simplemente no habán muerto toda va. Su certeza es casi convincente. Liz y si no hubieras hecho nada. ¿Alguna vez has esperado a ver que copyright pasará? Chris una vez. El trauma se reproduce en su rostro. Chris por eso no salgo mucho. Haz, que no estar copyright allá, para verlo. Liz no sabe que copyright creer, pero lo siente por copyright tele. Ext. Sitio de revisione, noche ferris, cabanaut, vainas y rique estene observando a trap copyright ese de los misores de misione nocturna. Cabanaut por cu copyright tarda tanto. Vainas podremos hacer esto a la antigua usanza. 75. En te camarote barra va más menos o, noche Liz camina hacia Chris. Liz Chris, eres un buen hombre. Y estar copyright a tu lado a trap copyright ese de esto. Pero tienes que, Chris si me atrapan, me meten en una celda sin juicio y no me dejan salir nunca. Ellos hacen eso, ya sabes. Liz no dejar copyright que suceda. Te conseguir copyright un abogado. De repente distrará, Chris entrecierra los ojos con esa mirada lejana. Liz Chris, Chris. Cero él le sale de eso. Chris hay un camino decente. Fija su mirada, pero si vamos a permanecer en eso, necesito que hagas exactamente lo que digo. ¿No puede escuchar a este loco? Chris me das una oportunidad. ¿Una oportunidad a cambio de un milagro? Sitio de vigilancia Ferris, Cabanaut, Vainas y Rick se estén preocupando. Cabanaut no podemos esperármese. Tenemos que entrar. Ferris mira de Vainas, quien no la anima. Ferris es bien. Espera mise más menos al... 76. En T-Cabina, va más menos o... Noche Liz escucha, dubitativa, mientras Chris se agacha debajo del altcopyra y tizar de la ventana, escribiendo una nota en un trozo de papel. Chris a los pocos pasos, Turnica quedará atrapada en un espino. No podrése despegarte. Ferris y un tipo duro vendrene a ayudarte. Ella dir. Le has hecho un gran servicio a tu paese. Liz y entonces... Chris copyright impredecible. La sorpresa funciona a mi favor. Y lee esto cuando es copyright ese a salvo. 0L mete la nota en el bolsillo de su bata. Liz devolve el copyright a ver. Chris apueste por ello. Se arma de valor y se acerca a la ventana abierta. Sitio de revestimiento todos estén enroscados, esperando que Ferris copyright la orden. Cabanaut estén la radio con sus hombres, listo para transmitirlo. Ferris echa un último vistazo a trap copyright ese de los binoculares de misión en nocturna. Fue entonces cuando Liz sale torpemente por la ventana del va más menos o en bata de va más menos o... Ferris ella viene ahora. A Cabanaut, nos quedamos quietos. Digales. Cabanaut, decepcionado, por radio, nos mantenemos firmes hasta que nos notifiquen. No hagas un sonido. Cuando Liz es fuera de la cabina, Ferris activa el control remoto. 77. Alrededor de la cabina las puertas se traban y las barras se deslizan en su lugar de manera casi inaudible. Sitio de revestigación Ferris enciende una linterna hacia Liz, apagada. Se dirige en la dirección general de la luz, pero se detiene detrece de un roble de tronco grueso, que bloquea su vista. Detrece del roble Chris sale de debajo de la bata de Liz. Sitio de revestigación Ferris, Cabanaut, Baines y Rick enfocan sus linternas en el roble, esperando que Liz vuelva a aparecer. Ferris a Cucopirait está esperando. Liz aparece desde detrece del roble. Ferris dirige la luz hacia ella de nuevo. Ella se dirige directamente hacia ellos. Sobre Liz como se predijo, el dobladillo de su bata queda atrapado en las espinas. Ella trata de liberarse, pero está atascada. Sitio de revestigación Ferris y Baines se adentran en la espesura para sacarla. Entre las espinas Ferris y Baines alcanzan a Liz. Ferris ha hecho un gran servicio a su paese. Las palabras predichas la golpearon fuerte. Liz entonces por Cucopirait me siento traidora. Ferris y Baines la liberan y la llevan colina arriba. Detrece del roble 78. Chris se escabulle, usando el sonido de sus crujidos para cubrir su escape. Ext. Bosque, noche Chris se escabulle cerca de un tro de patrones del estado. Pisa una ramita que chasquea ruidosamente. Pan Bat para encontrar un segundo Chris acerndose por el mismo camino. Chris 1 se disuelve cuando Chris 2 camina alrededor de la ramita y continua sin ser detectado. A los pocos pasos, Chris 2 resbala en el barro y se desliza ruidosamente por una pendiente. Pan Bat para encontrar a Chris 3, quien se desva hacia los peldamas menos o si luego se reincorpora al camino original, sin ser detectado. Sitio de vigilancia Baines y Ferris ayudan a Liz a regresar a su campamento. Ferris Rick, trele un poco de Cazcopirait. Liz saca la nota del bolsillo de su bata y lee la letra de Chris. Entonces, por Cazcopirait me siento como un traidor. Cabanaut, transmite un mensaje, tenemos movimiento en el K más menos N. A la radio, DSTC. Una linterna ilumina a Cabanaut desde el K más menos N. Ferris y Baines escanean sus visores infrarrojos en el REA. Punto de vista infrarrojo de Ferris. Una forma humana caliente se apresura sobre un terreno accidentado con sigilosa urgencia. De vuelta a la escena Ferris y Baines mirando a Trapcopirait ese de sus visores. Baines ella le dijo. Cabanaut lo intentamos a tu manera. Ferris a por ello. Pero lo quiero vivo. 79. Cabanaut coge la radio con evidente satisfaccione. Cabanaut muchachos, ahora es nuestro turno. 50 focos se encenden y a Pumas menos a Lanatrap Copirait ese del bosque. Ferris lo quiero vivo. Llegales. Cabanaut, pensamiento tardó, a la radio, y los federales lo quieren vivo. Ferris lleva urgentemente a Baines a un lado. Ferris tenemos que llegar a Copirait L primero. Soldados discopirait resense por el terreno empinado. Los haces de los focos barren el paisaje. Cris se mueve de forma erctica, clarividente, en refagas, esquivando los puntos deslumbrantes. Sitio de revestimiento Liz es tomando Kaz Copirait junto al coche de Polica de Rick. Ferris se acerca, sabiendo con frialdad. Ferris has cometido un error muy estpido. Liz confo en Copirait LMS de lo que confo en ti. Ferris, no me tragará la parte de te amo. Liz ni siquiera lo has conocido. Ferris pero lo he perfilado durante meses. Y te puedo decir esto. Copirait L no ama a nadie. ¿No podrá? Para Copirait L, ni siquiera somos humanos. Mese, 80. Ferris, con Tina, somos los personajes de un videojuego, y Copirait L es el jugador con el joystick. Decimos nuestras lmeas y Copirait L practica sus movimientos hasta que hacemos lo que quiere. En el bosque Cris a pie, corriendo por terreno accidentado. Policas estatales convergiendo. Los haces de los reflectores se entrecruzan. Un cono de luz pasa sobre Cris. Vuelve. Lo encuentra soldado ahí. Lo tengo. Se encuentra cara a cara con dos troopers, con las armas apuntando directamente a Copirait L. Soldado 1 alto. Cris cae, atrae fuego, serpentea a trap Copirait S del bosque, cinta, congelaciene, imbatible, hacer un dose. Trooper 2 apunta mejor. Soldado 1 lo estoy intentando. Cris está al alcance de la mano. Cortará un brazo. Golpe al diafragma. Cris ahora sostiene el revolver de 6 tiros del soldado 1. El soldado 1 corre. Cris no dispara tras Copirait L. En cambio, apunta a un reflector a gran distancia. Entrecierra los ojos. Luego dispara y anota un impacto directo con el primer disparo. Se convierte en una segunda luz de Vesqueda. Entrecierra los ojos. Aprieta un segundo tiro. La lámpara se rompe. Ext. Sitio de replanteo, noche Vines y Ferris observan Gno, alrededor de la monta más menos A, suenan disparos y los reflectores se apagan. Vines puede que tengas racenes sobre este tipo. Ferris, sacude la cabeza, lo subestim Copirait. 81. El reflector junto a ella se rompe. Ferris por mucho. La caza Cris queda atrapada de 3 E de un ribol. Un trooper sigue disparando, tratando de sacarlo de su escondite. Cris sale audazmente de su escondite y corre, andole al soldado un tiro claro. Pero el trooper se queda sin municiene justo en ese momento. Mierda de soldado. Sitio de revestimiento mirando a trap Copiraitese de binoculares, hablando por radio. Ferris sean minuciosos, caballeros. Si dejas una salida, Copiraitele la encontrar. En otra parte del bosque, los diputados bien entrenados de Vines han tendido una trampa triangulada. Operan como viles comandos de las fuerzas especiales. Uno de ellos se más menos ala, con los dedos en los ojos, que ha visto a Cris. Cris entra en un claro y continua directo hacia la trampa. El líder del equipo se prepara para dar las emas menos al de tiro. El movimiento de Cris saca un start del escondite. Derriba a un MP y hace que otro falle su tiro. El líder ve el ciervo y busca a Cris. La gmara se reposiciona para revelar que el ciervo ahora se interpone entre Cris y el líder. El líder dispara al ciervo, mandólo, pero no antes de que Cris se precipite para cubrirse con otro grupo de herboles. Disparan dos MP a Cris. Pero disbrense unos a otros. Leder del equipo, a la radio, tengo dos hombres K2. Fuego amigo. El sitio de replanteo Ferris, desanimado, toma una decisión edifcil. Ferris, a radio y Baines, cambio de planes, todos. Mese, 82. Ferris, continua, intenta matarlo. Usa todo lo que tienes. Cabanauk, ok, ¿es esto una broma? Ferris no, es una orden. Baines no se emocione a Q. Ella quiere que Baines entienda. Ferris no hay una manera de vencer a este hombre. Tiene que ver su propia muerte, y no solo tal vez. Tiene que verse morir una y otra vez y saber que es inevitable. Y entonces, tal vez, se rinda. Baines y si no. Ferris es hacer su eleccione. Y Copyright el enono se va de todos modos. En el bosque Cris es repentinamente el objetivo de un tiro al pavo. Salta como una cabra Mont Copyright es mientras dispara chín de rocas y herboles de splinter. Se mantiene con vida, pero solo por el grosor de un cabello. Cris se encuentra inmovilizado por Four Troopers. Se apresura a Trooper One, que dispara, y golpea a Cris ligamente en el pecho. Esnavaca. Cris apresura la posición del soldado 2. Antes de llegar allá, Cris recibe un disparo en el esmago. Retroceso A. Cris acomete al tercer Trooper, que titubea, asustado, luego dispara, y falla. Cris carga hacia Copyright L, golpea su brazo con el que dispara, toma su arma, lo usa como escudo y luego dispara a un cuarto soldado mientras sale de los roles. Es Cabanaut, ahora cubierto de sangre. Retrocederá. 83. Cris usa al soldado 3 como escudo, pero cuando Cabanaut viene cargando desde los roles, Cris no dispara. En cambio, empuja al soldado 3 hacia Cabanaut, envíndolos a ambos rodando por una pendiente. Sitio de revestimiento otro contratiempo. Vaines maldita sea. 50 hombres podrán no ser suficientes. Cerris de alguna manera tenemos que bajarlo a nuestro nivel. ¿Vaines tienes alguna idea? Cerris estoy trabajando en ello. En el bosque Cris cruza una loma que lo lleva a un barranco empinado. No puede volver a levantarse. Está que Outsite, Vaines y Cerris escuchan la banda de la Policá. Liz est cerca. Ella puede oer el golpeteo. Vaines ha cruzado a Maxwell y Gorge. Cerris muy copiaid va a serpido. Mántenlo en movimiento. No lo dejes descansar. Entonces la golpea. Cerris no le des tiempo para mirar hacia adelante. Esa es la clave. 84. Ext. Garganta de Maxwell, noche avanzando lentamente por las empinadas laderas cubiertas de seco Chris escucha un ruido. Mira hacia arriba. Ve una camioneta de la Policá estatal estrella por el acantilado al otro lado del desfilalero. Retroceso A. Garganta de Maxwell, ahora Chris, recuperando el aliento contra una secoilla, abre los ojos y mira hacia Atrese, hacia sus perseguidores que se acercan. Mira alrededor del desfilalero, buscando el acantilado donde previo que el SUV se derrumbará. Reconoce las formaciones rocosas al otro lado del desfilalero. Se dirige en esa direccione. Panapi vemos que el acantilado es directamente debajo del, sitio de replanteo. Baines se acerca al borde y mira hacia abajo. Baines se dirige hacia Aku. Cerris, repentinamente confiado, grita en la radio. Cerris cabanaut. Tenemos una cacera de zorros en Maxwell Gorge, justo debajo de la vigilancia. Tira a todo el mundo. Tenemos que sobrecargarlo. Liz busca alguna manera de ayudar. Ella ve el SUV de la polica estatal que vimos estrellarse por la lalera. Ella se desliza hacia ella. Maxwell Gorge 30 trooper si 6 MPS estene convergiendo en Chris. Cerris, ok, se más menos ores, si se rinde, bien, espsenlo. Pero si incluso se estremece, dispara a matar. Sitio de revestimiento. Liz abre la puerta de la camioneta, cambia a neutral y comienza a empujar. Es demasiado pesado para moverse. 85. Maxwell Gorge Chris se mueve hacia un campo de grandes cantos rodados. Sitio de revestimiento. Lentamente, con gran esfuerzo, Liz hace que la camioneta avance poco a poco. Maxwell Gorge trooper si MPS estene acercando a Chris. Kavanaugh, Mekfono, Akutopida y Testese boca abajo, con las manos de 13 de la cabeza. Tienes 10 segundos. 10 segundos y disparamos. Chris se sube entre las grandes rocas, mira hacia arriba y espera a que suceda el futuro. Sitio de revestimiento. Liz lleva el todoterreno a una pendiente ligeramente descendente y aumenta la velocidad. Vines y Ferris ven el SUV retumbando directamente hacia ellos. Se apartan del camino cuando el SUV cae por la cornisa. Maxwell Gorge trooper si MPS avanzan hacia Chris, a punto de abrir fuego. Kavanaugh y esta es su última advertencia. 30 soldados y policás militares tienen los dedos en el gatillo cuando el todoterreno pasa por encima del saliente y cae en picado hacia ellos. Texto generado por Textos en Spamas menos Sol Textos en Spamas menos Sol